En breve nombraré un comisionado del Lendakari para todos estos asuntos, para la convivencia que tendrá las siguientes funciones, ejecutar la política del gobierno en materia de convivencia y superación de las consecuencias del terrorismo en Euskadi, llevar las relaciones ordinarias con el gobierno central y con otras instituciones para la consecución de esos objetivos y aquellos otros que en este ámbito le convienden el Lendakari, coordinar las diferentes actuaciones tendentes a favorecer la reinserción de los presos y la integración democrática de los huidos que no tengan causas pendientes con la justicia, coordinar las actuaciones que los distintos órganos y departamentos del gobierno realicen en el ámbito de la memoria y la convivencia. Y quiero anunciarles también que a través de este comisionado se convocarán periódicamente reuniones con los representantes de las fuerzas con representación institucional para estudiar aportaciones y sugerencias. Quiero proponer al Parlamento que por los cauces oportunos constituya una ponencia especial para la convivencia. Propongo que sea el espacio para analizar de forma conjunta la nueva situación en Euskadi y para hacer y consensuar las iniciativas políticas que nos ayuden a acelerar el fin del finitivo del terrorismo y la consolidación de la libertad plena para todos. Considero que en esta comisión, además de la participación de los grupos parlamentarios, se pudiera convocar a otros representantes institucionales, organismos o personas de especial interés. Propongo hoy las bases de una nueva política penitenciaria basada en la justicia y el respeto de la legalidad, cuya finalidad será la reinserción del penado con el objetivo de recuperarlo para la democracia. Y sus bases son, uno, que la reinserción es una decisión personal del propio preso, que no puede ser sustituido por ninguna medida administrativa colectiva. La recuperación es una segunda oportunidad que la democracia ofrece a quienes han luchado para destruirla. Dos, los presos deben dar por finalizado el ciclo terrorista proclamando la ilegitimidad del uso de la violencia y asumiendo su responsabilidad personal. Tres, acercamiento paulatino de los presos de ETA de acuerdo a la normativa penitenciaria y a la evolución de los propios penados. Cuatro, proponer al gobierno central que en los casos que se acredite de forma fehaciente la existencia de penados con enfermedades graves e incurables y que supongan un grave deterioro de su salud física o psíquica, se proceda a su escarcelación para que puedan terminar de cumplir su condena en un entorno más favorable a la evolución de su dolencia, sin perjuicio de las medidas de control que deban establecerse. Estamos sobre todo ante una enorme oportunidad de cerrar para siempre la espiral de violencia en Euskadi y construir juntos una convivencia democrática. Pido a todos colaboración, pero pido sobre todo responsabilidad.